Bueno, muy buenas noches a todos y bienvenidos entonces a nuestro simposio del capítulo de obstetricia crítica de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Quiero agradecerle a la Junta Directiva por impulsarnos cada vez más a unirnos intelectualmente y pues compartir nuestras experiencias. Hoy tengo el honor de presentarles a tres personas bastante maravillosas que han construido tiempo a tiempo pues la obstetricia crítica con su experiencia y la evidencia que día a día vamos desarrollando. Vamos a empezar nuestro simposio con la doctora Nathalie Velázquez. La doctora Nathalie Velázquez es médica cirujana de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad de Cartagena y especialista también en medicina materno fetal de la Pontificia Bolivariana. Trabaja actualmente en la clínica del Prado en la unidad materno infantil y ella nos va a hablar y a compartir un poco de un importante estudio que se está llevando a cabo que ya está con la recolección y análisis de los datos que es el RECOGEST que es el análisis de la condición epidemiológica del COVID durante todo lo que llevamos de la pandemia en el contexto de la obstetricia crítica de la paciente pues embarazada. Y luego nos va a dar un poquitico de tips cortos acerca de la vacuna contra el COVID durante el embarazo que podemos decir actualmente. Doctora Natalia muchas gracias por acompañarnos y le cedo la palabra. Buenas noches muchas gracias doctora Paula. Entonces como nos acaba de decir la doctora vamos a comenzar compartiendo la pantalla. Me confirman si me ven y me escuchan bien por favor. Vemos la pantalla y la escuchamos. Bueno entonces como nos decía la doctora Paula en este espacio voy a contarles algo de lo que hemos recolectado en el estudio RECOGEST que es el registro nacional para COVID-19 y embarazo. Voy a mostrarles algo de nuestros resultados preliminares y cómo nos van a servir esos resultados en la práctica diaria como profesionales que estamos expuestos a las pacientes gestantes en una condición que para este momento es crítica como COVID-19 y voy a mencionarles algo con respecto a las vacunas y el embarazo y cómo la vacunación para nosotros como profesionales es una estrategia que necesitamos implementar para disminuir todos los efectos que está teniendo la pandemia en nuestra población gestante. Entonces para entrar en contexto recordar como dos fechas importantes en las cuales vamos a hacer como un análisis de la línea del tiempo de lo que ha sido la pandemia por COVID-19 y en qué momento entramos a pensar en hacer un registro en Colombia que nos permita tener información para nuestra población local. Entonces recordemos que todo empezó ese 31 de diciembre de 2019 cuando la Organización Mundial de la Salud recibe esa primera alerta del virus y posteriormente para el 8 de enero cuando los científicos reportan que esa nueva entidad respiratoria efectivamente puede ser causada por un virus de la familia de los coronavirus y en esa línea del tiempo que otros puntos son importantes como la pandemia empieza a distribuirse a nivel mundial, empieza a salir de China y empiezan a reportarse nuevos casos en Japón, en Tailandia. Para ese momento en Colombia todavía no teníamos ningún reporte de ningún caso, pero otro de los puntos importantes y que vamos a ver que tuvo impacto en el desarrollo de las intervenciones es esa fecha específica en el cual se logra secuenciar completamente el virus, se logra nombrar como SARS-CoV-2 y se tiene esa secuencia completa a partir de la cual la OMS comparte y logramos tener un conocimiento más avanzado. Cuando comienzan a presentarse los registros de los casos para Colombia es cuando como profesionales nos comenzamos a alertar y empezamos a pensar si efectivamente tiene algo de utilidad el hecho de que hagamos un registro de las pacientes que están antes con COVID-19. ¿Y en qué basamos esa necesidad o esa identificación de esa necesidad? En que recordemos que hemos tenido la posibilidad de enfrentarnos a otras pandemias virales que han tenido afectación directa en dos parámetros importantes para las gestantes como son la morbilidad materna extrema y la mortalidad materna. Entonces, puntualmente, ¿por qué considerar que vamos a beneficiarnos de obtener un registro que nos permita saber si en esta nueva pandemia de virus respiratorios efectivamente las gestantes van a comportarse como esa población susceptible o van a presentar ese incremento con respecto a morbilidad como se presentó en otros brotes virales en forma previa? Recordar, como todos conocemos, que el considerar esa susceptibilidad se basa en que obviamente el embarazo como estado fisiológico va a representar un riesgo que es excepcionalmente mayor en comparación con la población no gestante y ese riesgo excepcional va a derivarse de dos puntos importantes, que son los cambios a nivel de la función inmunológica. Recordar ese cambio importante que durante el embarazo se tiene con respecto a la inmunidad, cómo prima esa inmunidad humoral sobre esa inmunidad celular con respecto a esa necesidad de recibir al feto como ese objeto semialogénico que pudiese generar una respuesta inmune y de la mano en forma simultánea otros cambios que hacen que estas pacientes sean mucho más susceptibles que el paciente no embarazado a condiciones como las infecciones respiratorias, que son todas las alteraciones fisiológicas de adaptación que llevan a que el embarazo sea un estado en el que se tenga un mayor consumo de oxígeno, una mayor necesidad de ese consumo de oxígeno y que junto a eso también se adhieren otros cambios como es el hecho de que hay un edema marcado a nivel del tracto respiratorio. Entonces, conociendo esas condiciones, conociendo el incremento que hubo en morbimortalidad y las complicaciones de la paciente gestante en brotes y en pandemias previas, consideramos que era importante reconocer si efectivamente el COVID-19 y este virus SARS-CoV-2 iba a comportarse efectivamente de la misma forma y teníamos que tomar medidas frente a esa condición. Entonces, continuando con eso, luego de ya reconocer que efectivamente teníamos esta condición, iniciamos con una revisión de la literatura que nos permitiera conocer cómo íbamos a generar este registro, de qué nos íbamos a beneficiar y qué conocíamos de las condiciones anteriores. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que uno de los principales participantes como grupo desarrollador que quería ser partícipe del registro colombiano de COVID-19 y embarazos, que es el grupo Grisio, grupo de investigación en obstetricia crítica, tenía una publicación de una serie de casos para la pandemia por AH1N1 en el 2009 en Colombia y en esa serie de casos identificaron unas condiciones que quizá nosotros quisimos ver si se reproducían en las pacientes con COVID-19. Dentro de esas dos condiciones, ¿qué es lo más importante? Y que ahorita vamos a mirar que son algunas de las conclusiones en cuanto a intervención que tenemos que llevarnos para la casa. Uno, que la totalidad de las pacientes en condición de no sobrevivientes en AH1N1 en esta serie de casos eran pacientes que no habían tenido acceso a la vacuna contra influenza y un segundo factor era que las pacientes, aparte de no haber recibido esta vacuna contra influenza, eran pacientes que habían tenido uno o una limitación para tener un acceso adecuado a los servicios de salud o no habían tenido la posibilidad de recibir una administración oportuna de medicamentos antivirales. Entonces, las dos condiciones, recordarlas que ya teníamos unas consecuencias en una pandemia anterior y que vamos a ver cómo se reprodujeron en nuestros resultados preliminares del recogeste. Entonces, ¿cuáles eran los principales impactos que quizá queríamos intervenir al momento de evaluar cómo se estaban comportando las pacientes en Colombia? Entonces, de esos, lo que más nos alertó al momento de hacer la identificación con respecto a la literatura era que inicialmente con una serie de casos, de pocos casos o reportes de casos, pareciera que el COVID-19, la COVID-19 no iba a generar un impacto importante durante el embarazo. Las pacientes estaban haciendo cuadros más leves con compromisos que estaban exclusivos para el segundo y el tercer trimestre, pero hubo un momento, y vamos a verlo gráficamente, que es un poco más fácil de evaluar, donde la mortalidad materna comenzó a incrementarse en forma significativa. Y llegamos a tener en 2020 un total de 409 casos de mortalidad materna temprana. Recordar que el Instituto Nacional de Salud clasifica esa mortalidad materna temprana como la que se va a presentar durante el embarazo o durante los primeros 42 días posteriores a la finalización de ese embarazo y cómo ese incremento era tan significativo que nos llevaba a devolvernos, en cuanto a parámetros epidemiológicos, hasta casi nueve años en valores de razones de mortalidad materna que teníamos más o menos en el año 2011, 2012. Entonces, eso, aunado a todas las condiciones que estaba generando la pandemia a nivel mundial, nos llevaron a pensar que efectivamente teníamos que hacer una identificación, una clasificación y categorización de nuestras pacientes para poder mirar, uno, qué intervenciones de la población general podríamos extrapolar y que impactaran realmente en las pacientes gestantes, y dos, si efectivamente identificábamos factores de susceptibilidad que pudieran reproducirse de otras experiencias que tuviésemos en pandemias anteriores como las que veíamos previamente de H1N1. Para el 2021, ese comportamiento epidemiológico realmente no cambió, el panorama fue mucho más deletereo para las pacientes gestantes, ese incremento con respecto a la mortalidad siguió en forma que pudiese considerarse hasta exponencial, vamos a verlo gráficamente cómo fue el comportamiento. Aquí vemos una de las principales instituciones, la Universidad de los Andes, cómo en su observatorio de salud pública evalúa, y vemos cómo se ha presentado esa mortalidad materna temprana en Colombia. Aquí es lo que tenemos que tener en cuenta, que al final de esta gráfica, el momento en el que ellos hacen la gráfica solamente iba en el segundo periodo epidemiológico de 2021, pero que al momento ese incremento es abismal, y que un total para el boletín epidemiológico de la semana número 25, que es quizás el más reciente con el que contamos, ya vamos en un total de 310 casos de muerte materna temprana, y miren cómo se extrapola eso a condiciones que teníamos en un retroceso increíble en cuanto al desarrollo a partir del parámetro de mortalidad materna que nos lleva casi hacia el 2011. ¿Qué otras condiciones identificamos? Y que vamos a ver que se reprodujeron al momento de hacer el análisis de todos los casos de COVID-19 que se incluyeron en el total de 450 casos de recogés, que no eran solamente las condiciones fisiológicas que el embarazo instaura en la paciente gestante como susceptible a una condición clínica mucho más severa, sino también otras condiciones que hacen que este tipo de población tenga una disminución con respecto al acceso a los servicios de salud, a las intervenciones en salud puntualmente en cuanto a, no solamente identificación temprana, sino en cuanto a tratamiento y en cuanto a prevención, como vamos a ver más adelante en vacunación. Entonces, hicimos una búsqueda de si efectivamente había algo objetivo que nos permitiera ver cuáles eran esas otras condiciones y efectivamente otras instituciones como Profamilia, a partir de su estudio iShare en Colombia, lograron identificar que no fue solamente la parte fisiológica, sino el riesgo a nivel del no acceso a los servicios de salud que llevó a que las pacientes en edad reproductiva puntualmente gestantes o que cumplían con esas condiciones de mortalidad materna temprana tuvieran un mayor compromiso. Estas son las instituciones que inicialmente hicieron parte del registro, que hacen parte del grupo desarrollador en cabeza de la Universidad Pontificia Bolivariana, al SAC Foundation, Fundarred Materna, FECOPEN, Asagio, ANFE, Grisio y al SAC Foundation, son quienes inicialmente conformaron el grupo desarrollador del registro. Y dentro de esos resultados preliminares, quizás, ¿qué teníamos al momento de iniciar el registro? Todo lo que contamos previamente en cuanto a la identificación de esa revisión de la literatura, eran reportes de casos o series de casos pequeñas que no reproducían nuestras condiciones a nivel local y que pretendíamos con el estudio identificar cómo se estaban comportando nuestras pacientes y si efectivamente tenían algún punto en común con respecto a otras experiencias que habíamos tenido previas. Esta es una revisión que nos permitió hacer la Universidad del CES con respecto a esas primeras condiciones que les planteaba al inicio, que eran esos cuadros que inicialmente no eran tan severos, que eran más compromiso de segundo y tercer trimestre, que cambió radicalmente al momento de hacer ese primer análisis preliminar con las pacientes con mayor compromiso. Estas son algunas de las instituciones que se unieron a nosotros en cuanto al aporte de pacientes con mayor severidad, como Fundación Valle de Lili, Clínica del Prado, Clínica del Rosario, la Clínica Versalles, el Hospital Universitario Clínica San Rafael, la Clínica Sommer y la institución Norfetus en Júcuta aportaron un número importante de pacientes para la cohorte del registro. Vemos acá gráficamente cómo se dio la distribución de la mayoría de la muestra de estas pacientes y quizás uno de los puntos más importantes en estos resultados preliminares y que es de donde vamos a sacar las conclusiones para que ustedes como clínicos al momento de enfrentarse con las pacientes tengan la posibilidad de identificar cuáles de esas pacientes quizás son las que van a tener mayor probabilidad de complicarse, mayor posibilidad de requerir o de tener criterios de ingresar a UCI y son quienes quizás requieran una intervención que sea mucho más oportuna y que sea mucho más temprana. Entonces, de ese total del primer subanálisis encontramos que hubo dos grupos de pacientes con desenlaces maternos que fueron adversos dentro de esos dos grupos, el grupo de sobrevivientes versus no sobrevivientes, de este primer subgrupo del análisis un 100% de las pacientes con ingreso a UCI, de un total de 149 pacientes, 47 casos de desenlaces adversos maternos y 19 pacientes que dentro de ese subgrupo consideramos pues o se incluía un 41.3% de mortalidad materna. ¿Qué es importante o de esos grupos qué podemos sacar? Dos puntos que no debemos olvidar que son cuáles fueron los principales parámetros que estas pacientes tuvieron alteradas, las pacientes del grupo no sobreviviente y cuáles son las herramientas que nos permiten extrapolar en esos hallazgos en forma objetiva cuáles son las pacientes que van a tener mayor complicación. Entonces, dentro de ese grupo no sobreviviente cuáles fueron los principales parámetros que tuvieron afectadas estas pacientes, una mayor elevación de la PCR, una mayor elevación de la LDH y la creatinina y tuvieron todas, tanto sobrevivientes como no sobrevivientes, criterios o cumplieron criterios de asepsis requiriendo mayor cantidad de soporte vasopresor, soporte ventilatorio y soporte de terapia del riñón. ¿Cuál fue el planteamiento al momento de hacer este subanálisis de las pacientes con mayor compromiso? Si efectivamente no era solamente en forma aleatoria solicitar para clínicos que pudieran objetivizar si efectivamente había un daño o no, sino si existía la posibilidad a partir de scores que permitieran establecer objetivamente cuáles eran las pacientes que iban a tener mayor probabilidad de mortalidad o mayor probabilidad de un compromiso más significativo si efectivamente existía la posibilidad de que esos scores como herramientas se pudieran utilizar para hacer la identificación y para que la intervención en las pacientes fuera más temprana y los resultados fueran menos deleterios. Y efectivamente, si vamos a determinar, aparte de las características iniciales de las pacientes con estas complicaciones, podemos evidenciar que en el primer subgrupo, que en ese primer subgrupo de 147 pacientes, efectivamente al hacer análisis de los scores de riesgo que son exclusivos para la paciente obstétrica, que están en escenarios críticos como son el SOS o el SOFASCORE, tanto el SOS como el SOFASCORE permitieron o fueron estadísticamente significativos en cuanto a diferencia en su puntuación en las pacientes no sobrevivientes versus las pacientes sobrevivientes. Y tenemos que tener esto muy en cuenta porque vamos a ver que al extrapolarlo en un grupo mayor de pacientes con desenlaces adversos maternos, efectivamente esta significancia estadística no solamente permaneció para SOS score y para SOFASCORE, sino que también se incrementó para el OEUS. Entonces, tener eso en cuenta porque ahorita vamos a mirar en las conclusiones por qué es importante resaltar y por qué lo deberíamos utilizar en el momento en el que tengamos cualquier contacto en un servicio de urgencias o en un servicio de atención a paciente obstétrica que tenga identificación de diagnóstico de neumonía viral por COVID-19. Entonces, aquí vemos que no solamente se hizo medición de esos parámetros que consideramos como con mayor elevación, sino que efectivamente se logró documentar o se lograron documentar todos los hallazgos de laboratorio que se hacen normalmente para daño endotelial en paciente gestante o no gestante. De las características, como les mencionaba, de este primer subgrupo de pacientes con un compromiso considerado como más severo, efectivamente todas cumplían criterios de sepsis. Ahorita vamos a mirar que algunas cumplían criterios de daño endotelial y por eso plantear estudios adicionales en este cohorte puntualmente para descartar uno de los síndromes identificados como síndrome de laic preeclampsia y cómo las intervenciones fueron mayores en el grupo no sobreviviente de esas intervenciones, como les mencionaba, mayor soporte vasopresor, mayor soporte ventilatorio y mayor soporte de terapia de reemplazo del riñón. Más adelante logramos incrementar la muestra, pasar a un total de 450 pacientes con un ingreso a UCI de 89 pacientes y de eso qué es lo importante, que en esa muestra mayor, teniendo un N mayor, incluso logró perpetuarse el hecho de que la utilidad de los scores de alerta temprana y de identificación de mayor riesgo de morbilidad y de mortalidad, efectivamente en este grupo de pacientes no sobrevivientes fue mayor y por eso la utilidad de estos scores en la paciente gestante con diagnóstico de neumonía viral por SARS-CoV-2. Dentro de esos scores, ¿cuáles son los que efectivamente logramos volver objetivos en el registro colombiano de COVID-19 y embarazo? El SOFA score, el SOS score y el OEUS que ya habíamos visto que tenían en ese primer subgrupo importancia y que ahora van a tomar más fuerza en el momento en el que aumentamos la N con respecto a las pacientes que ingresaron a UCI en cuanto al subgrupo de no sobrevivientes. Entonces, ¿qué es importante? Recordar cuáles son las pacientes que tuvieron mayor complicación y que eso vamos a evidenciarlo nosotros en las publicaciones y queremos que ustedes tengan eso en cuenta porque son quienes finalmente van a estar en contacto con la paciente que está más severamente comprometida. ¿Cuáles fueron esas pacientes con comorbilidades puntualmente como hipertensión, diabetes? Importante y que sabemos que en el registro total cuando logre hacerse el análisis del grupo total de 450 pacientes va a tener una significancia estadística, es la obesidad. Acá vemos del trabajo original para SOS score. Si no tenemos acceso, no recordamos cuáles son los criterios para SOS score en determinación de la paciente obstétrica crítica, existen herramientas en la web que nos permiten acceder a cuáles son esos parámetros. Vemos aquí enumerados en la tabla cuáles fueron los parámetros de ese trabajo original y vemos cómo se da la puntuación y esa clasificación en dos grupos de pacientes, si esa puntuación da por encima o es igual a 6 o es menor a 6 y ya voy a mostrarles la herramienta a la que ustedes como clínicos pueden acceder al momento de hacer la identificación de la paciente y de hacer la aplicación en el momento del acercamiento primario con esa paciente. Entonces vemos acá que existen diferentes herramientas en las cuales podemos acceder, hacer el cálculo y lo práctico que es lograr identificar a la paciente después de identificarla, lograrla clasificar con respecto al riesgo y lograr saber que efectivamente sí cumple con esas características que extrapolamos de ese registro grande de pacientes. Quizá mi paciente está dentro del grupo de pacientes que van a requerir intervenciones mucho más oportunas, van a requerir una estancia en UCI, van a requerir mayor vigilancia e intervenciones que permitan que esos resultados no vayan a ser deleterios en cuanto a la instauración de morbiomortalidad materna. ¿Qué llevarnos para la casa? Identificar en forma temprana los casos, los síntomas y los contactos estrechos. Al momento de hacer la clasificación de los casos, logramos identificar que el personal de salud y puntualmente en la población gestante, el personal está absolutamente sensibilizado con respecto al acceder a estas pacientes en forma temprana y poder clasificarlas en si requieren un manejo ambulatorio, en hospitalización general o un manejo en vigilancia en UCI obstétrica. De los paraclínicos, las pacientes que requieren manejo hospitalario, sea o no en UCI, van a requerir o es importante que tengan mediciones de parámetros que marcaron en cuanto a mortalidad como dimedro de tiempo de protrombina, el recuento de las plaquetas, que ya conocemos como la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia extrapoló que deberían tener todos estos paraclínicos el paciente tanto gestante como no gestante con COVID-19, pero que nosotros debemos tener en cuenta y obviamente debemos interpretarlo a luz de los cambios fisiológicos del embarazo. Y cómo debemos aplicar las escalas de cálculo de riesgo de severidad y de mortalidad, que es quizás la principal conclusión que nosotros, como grupo desarrollador del registro colombiano de COVID-19 embarazo, queremos que ustedes tengan como clínicos y es el hecho de reconocer que existen escalas de riesgo que objetivamente, no solamente con los cambios fisiológicos del embarazo, sino con hallazgos objetivos en cuanto a la clínica y en cuanto a los paraclínicos, van a permitir identificar a la paciente que más probablemente va a deteriorarse y va a tener más riesgo de mortalidad. Dentro de eso, como les mencionaba, el SOS Score, el SOFA Score y el OEUS, que son herramientas a las que tenemos acceso en forma fácil porque no es necesario aprendernos los criterios o los parámetros para hacer la cuantificación de los scores. Eso es algo que tenemos pensado en el tiempo con la cohorte, determinar si efectivamente existe o se pudiera extrapolar algo denominado síndrome like preeclampsia y lo vamos a establecer en el seguimiento de las pacientes y también que más adelante las doctoras van a ampliar con respecto a la potencial coagulopatía aguda que puede generar o que puede perpetuar en el tiempo la COVID-19 en el embarazo. Y finalmente, dos puntos importantes cortos, que no podemos olvidar que solamente en dos años de pandemia redujimos nueve años de trabajo en cuanto a indicadores de mortalidad materna. Pasamos a niveles que teníamos hace nueve años después de que somos profesionales que estamos luchando todo el tiempo en reducir un parámetro de desarrollo como es la mortalidad materna. ¿Y cuáles son las dos estrategias que tenemos? La vacunación y el control prenatal. Efectivamente, lograr vacunar a las pacientes gestantes porque ya conocemos parcialmente la patogenia de las enfermedades porque sabemos que otras vacunas como la vacuna contra influenza ha generado una disminución significativa en cuanto a la mortalidad no solamente materna sino del producto de esos embarazos porque hemos logrado optimizar la seguridad de los estudios porque efectivamente existen estudios que demuestran cómo la vacunación genera prevención de mortalidad, reducción del riesgo de infección intrauterina y el paso de inmunidad pasiva al recién nacido. O sea, no solamente estamos salvando la vida de un paciente sino de dos pacientes, de la paciente como tal gestante y del producto de ese embarazo porque ya tenemos estudios previos contra influenza y estudios fuertes iniciales en COVID-19. De esos estudios los más representativos fueron el Mother's Gift de 2005 y el estudio de Nepal entre 2011 y 2013 para contra influenza que nos llevaron a que las pacientes gestantes actualmente en su mayoría, casi en su totalidad estén vacunadas contra influenza y hayan impactado en mortalidad. Queremos que lo mismo pase con COVID-19, FECOLSOC y las otras federaciones de obstetricia a nivel mundial promueven que las pacientes embarazadas sean vacunadas por encima de las 12 semanas. Entonces, si usted como clínico tiene contacto de una paciente embarazada con más de 12 semanas, debería promover la vacunación contra COVID-19 porque está indicada en forma segura por encima de las 12 semanas con soporte en el momento con la vacuna puntualmente de la farmacéutica Pfizer. Esas eran las conclusiones que queríamos que se llevaran de lo que llevamos del estudio de COVID-19 y embarazo para Colombia de RECOGES. Agradecemos el espacio a la AMSI y a la doctora Paula que nos permite publicar estos resultados y estas intervenciones. Bueno, doctora Natalia, muchísimas gracias por compartirnos estos resultados preliminares de este interesante estudio que se está realizando a nivel nacional. Después de la tercera charla vamos a empezar como a analizar las preguntas para que usted nos aclare dudas de nuestro público. Vamos entonces a continuar con la doctora Liliana Correa. La doctora Liliana Correa hoy nos va a hablar de COVID y embarazo, dónde estamos y hacia dónde vamos. La doctora Liliana Correa es ginecóloga de la Universidad del Rosario, es médica intensivista de la Fundación Universitaria Sanitas, es magíster en salud pública de la Universidad del Rosario y está en su tercer año de doctorado en bioética de la Universidad del Bosque. Es una persona bastante preparada, hace parte del grupo de intensivistas de Keralty y ahora es la directora del programa de medicina de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales de la UT de Bogotá. Lili, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y pues te dejo al público. Vale, bueno, muchísimas gracias a la doctora Paula y a Amsi nuevamente por la invitación. Vamos a hablar entonces de COVID-19 y embarazo, qué sabemos y hacia dónde vamos. Como nosotros sabemos, básicamente este espectro de enfermedad de COVID-19 es muy heterogéneo en la población, vamos a tener un gran número de población asintomática sin prueba, vamos a tener personas asintomáticas con prueba, vamos a tener síntomas leves, vamos a tener síntomas leves con factores de riesgo, hipertensión, diabetes, obesidad, que la comparten tanto los pacientes adultos como las pacientes gestantes. Sin embargo, sabemos que también hay una relación directa con la edad y las gestantes de mayor edad también tienen mayor riesgo y vamos a tener una población que va a tener casos moderados o casos críticos y la gestante puede estar en todo este espectro. El otro punto es que debemos reconocer que los factores de riesgo sí son muy importantes. Miren lo que nos mostró ahorita la doctora Natalie que viene mostrando en las publicaciones internacionales que los factores de riesgo pesan en la gestante, que la edad también es importante y que definitivamente este espectro de severidad viene mediado por una respuesta disregulada a ese huésped, a esa infección viral. Este concepto de respuesta disregulada ya lo conocíamos muy bien cuando hablábamos de sepsis. Entonces, lo que estamos reconociendo ahorita es que definitivamente hay más cosas que pueden relacionar esta respuesta inmunológica que genera una enfermedad moderada, severa o crítica. En el espectro de COVID-19 en embarazo, la gestante puede participar de cualquiera de los espectros de severidad, puede hacer neumonía, puede hacer síndrome de dificultad respiratoria del adulto y ser esta una causa de falla ventilatoria, puede hacer coagulopatía ICID, puede hacer microtrombosis pulmonar con un fenómeno en el que predomine el defecto de la perfusión y esto también genere falla ventilatoria y estas hipoxemias sin tanto compromiso radiológico, puede hacer tromboembolismo pulmonar por esta coagulopatía protrombótica y hacer falla ventilatoria por el tromboembolismo pulmonar, puede hacer injuria miocárdica, edema pulmonar, diversos grados de lesión miocárdica y a nivel de sistema nervioso central, accidente cerebrovascular, isquémico y hemorrágico, trombosis de senos venosos, patología neuromuscular aguda, Guillain-Barré, Guillain-Barré-like, miastenia-like y puede hacer todas las polineuropatías y accidente cerebrovascular. Y además nos estamos enfrentando a mayores sobrevivientes a la enfermedad crítica que incluyen por supuesto a las gestantes y estamos hablando de este long COVID y del síndrome post-cuidado intensivo que también tenemos que tenerlo en cuenta en el embarazo. ¿Cuál fue el problema? Que durante el 2020 subestimamos el riesgo en la obstetricia. Todos lo hicimos, las publicaciones parecían ser muy benignas y básicamente la razón por la que aparentaba al inicio de la pandemia ser menos severo con las gestantes era una menor población gestante expuesta, una mayor población que se esconde y se guarda en sus casas con este fenómeno del aislamiento y que además las personas que tenían comorbilidades y además estaban en embarazo tuvieron un mayor grado de cumplimiento del aislamiento y que los casos reportados en las grandes cohortes pues todos sabemos que mostraron esa gran mortalidad del primer pico en población anciana con un cambio de la población con el paso del tiempo. Y aquí la gestante tuvo este mito de la juventud que no le iba a pasar nada, que no iba a ser tan grave porque es una enfermedad de adulto mayor. Entonces vivimos esa primera fase del 2020 pensando que para la gestante la enfermedad no iba a ser tan severa y de hecho las primeras publicaciones realmente al inicio de la pandemia reportaban algunos casos leves de embarazo y la mortalidad estaba en ese gran grupo de los adultos mayores y además que cuando empiezan a aparentar los primeros casos en embarazo la mortalidad calculada en Europa que fueron los que primero la publicaron estaba estimada entre 0.6 y 2% que era comparable e incluso menor a la población general. Posteriormente empiezan a aparecer ya reportes de casos bien interesantes. Este es uno de los primeros que publica. Es un grupo del Medio Oriente que de 11 casos que requirieron cuidado intensivo tuvieron 9 fallecimientos y ellos además hicieron un análisis de estas pacientes de forma individual en qué momento después de la intubación la paciente fallecía y hicieron un reporte de casos muy interesante de estos 9 casos donde nos dicen bueno, esto parece ser más grave y más crítico de lo que no lo habían pintado al inicio. Después claramente ya se empieza a ver que las mujeres embarazadas ya tienen un factor adicional para presentar COVID-19 severo que hay un fenómeno endotelial que está además potenciado por este posible fenómeno endotelial relacionado con este halo injerto que es el feto y además que hay un mayor riesgo trompótico por tanto va a tener más expresión de esa micro y macro trombosis que se han visto en SARS-CoV-2 y además pues se demuestra la transmisión vertical. Se empieza a reconocer que la gestante puede hacer disfunción de múltiples órganos que puede hacer compromiso cardíaco con alteraciones además del strain miocárdico pueden hacer complicaciones respiratorias complicaciones cerebrales alteraciones del eje adrenal con una liberación masiva de cortisol que puede impactar en ruptura de membranas y parto pretérmino RCIU y microtrombosis también en el cordón umbilical entonces ya empieza a mostrarnos la literatura que no estamos hablando de una patología tan benigna y descubrimos que el COVID en embarazo tiene implicaciones de alto peso en el espectro materno fetal entonces miren como la literatura nos empieza a acompañar esta es una publicación escandinava donde dicen definitivamente si hay más morbilidad materna extrema y si hay más mortalidad y miren que el RR para en el embarazo o en el puerperio temprano de requerir UCI es de 5.4 es decir que la gestante y la paciente en su primer mes de puerperio tiene 5.4 veces más riesgo de requerir terapia intensiva y tiene 4 veces más riesgo de requerir ventilación mecánica invasiva entonces ya empiezan las publicaciones a confirmar lo que estamos viendo y el CDC hace esta liberación temprana de información donde de 8.207 casos reportados al CDC cuando hacen un ajuste comparativo con mujeres que tienen la misma edad la misma raza las mismas condiciones de base que tienen la misma etnia ya empiezan a tener 5.4 veces más probabilidades de requerir una hospitalización 1.5 veces más probabilidades de requerir cuidado intensivo y 1.7 veces más probabilidades de recibir ventilación mecánica y aparece por supuesto el estudio intercovid que probablemente es el estudio más importante es publicado curiosamente en una revista de pediatría en Hama Pediatrics y realmente es el estudio que nos muestra cómo se dispara la mortalidad este estudio es un estudio es una cohorte en la que por cada gestante con COVID compararon dos gestantes sin COVID es decir una relación 1 a 2 hicieron además una comparación en la tabla 1 de todas las variables sociodemográficas y todas son pues iguales y lo que se encuentra es que miren que COVID-19 empieza a tener RR para preeclampsia eclampsia de 1.7 3.3 veces más riesgo de infección severa 5 veces más riesgo de requerir UCI 1.5 veces más riesgo de parto pretérmino 1.9 de parto pretérmino por indicación médica 2.6 de morbilidad del neonato severa morbilidad perinatal y mortalidad 2.1 esto otros estudios no lo han mostrado pero miren tal vez el punto más importante que nos da el interCOVID es que da una mortalidad de 22 veces de riesgo 22 veces más probable que haya mortalidad materna cuando una gestante adquiere COVID que cuando no tiene COVID y el intervalo de confianza si bien es súper ancho puede llegar hasta 172 esta es otra publicación de JAMA también 2021 en la cual nos da un OR para el feto para el recién nacido de tener 1.4 veces más posibilidades de tener cualquier desorden respiratorio del recién nacido llámelo taquimina transitoria ventilación mecánica distrés respiratorio del recién nacido y 2.5 veces para otras morbilidades este estudio de JAMA no muestra un aumento en mortalidad pero es que estamos hablando de población sueca entonces probablemente también estos 88.000 niños medidos durante pandemia en Suecia pues tendrían unas condiciones sociodemográficas distintas esta publicación de Moore es bien interesante porque muestra que un subanálisis publicado de un boletín digamos así del CDC 2021 muestra una tasa de parto prematuro de 12.6 y es que ese número es muy importante o sea 12.6% más partos pretérminos que los que se tuvo en los años previos y que además si la mujer hacía síntomas respiratorios superiores gripa cuadro gripal o cualquiera del espectro sintomático del COVID tenía tres veces más probabilidades de parto pretérmino es que un parto pretérmino golpea un sistema de salud utiliza usis neonatales son de alto costo y puede generar en ese bebé una serie de secuelas neurológicas pulmonares retinianas que lo acompañen toda la vida y que tenga además un impacto digamos así en el sistema de salud en los años venideros se ha confirmado el virus en placenta se ha confirmado trombosis de la circulación fetoplacentaria y plaquitas de fibrina y se plantea que la interleuquina 6 sea la citoquina responsable de esa probable RPM por otra parte hay una característica muy interesante y es que 27% de las gestantes en COVID tienen algún adverso en el embarazo según esta publicación de Dubé que es de finales del año pasado parto pretérmino mal perfusión vascular fetal RCIU bajo peso al nacer mayor número de cesáreas por estado fetal no satisfactorio y ruptura prematura de membranas y cuando uno ve esto definitivamente la recomendación que hay que darle a las gestantes es que no se embarace y el otro punto es que aumenta la posibilidad de tener una cesárea de tener cualquier adverso del embarazo parto prematuro y bajo peso pero hay una cosa muy interesante y es que independientemente de donde atendamos a la gestante van a acompañarla estas probabilidades de tener estos eventos entonces si las agrupamos por continente y las agrupamos por país en China Europa Estados Unidos y otros donde se encuentra África y Latinoamérica uno pensaría que estas complicaciones son menos probables en estos países que tienen digamos más tecnología o sistemas de salud distinto y resulta que no se ven impactados lo que nos dice que el riesgo de mortalidad y complicaciones no es diferente en Colombia que en Europa definitivamente el riesgo es importante y que las complicaciones la morbilidad y la mortalidad va a ir más allá de los recursos que se le están asignando para el cuidado o sea realmente es más allá de la tecnología y el problema más crítico es que hay un aumento en la natalidad las mujeres están embarazando más y se embarazaron más durante pandemia y en este 2021 se relacionan o sea planteado que hay un menor acceso a planificación familiar que hubo menor acceso a rutas para interrupción voluntaria de embarazo en el 2020 que hubo más mujeres con trabajo en casa y también hubo una mayor exposición a vida sexual sin protección y también se ha planteado pues este aumento de la violencia de género como una causa de mayor número de embarazos y el problema en mortalidad materna es que hay mortalidad por COVID por supuesto ya la vimos pero hay aumento de la mortalidad por todas las causas clásicas de mortalidad materna y de morbilidad materna extrema como es la triada de la muerte materna que es hemorragia infección hipertensión y por supuesto ha aumentado el tromboembolismo pulmonar sabemos que a las gestantes pues les damos el manejo sintomático que hay que quitarles la fiebre hay que darles medicamentos para bajar la fiebre el dolor y el malestar general podemos incluir la maduración pulmonar es decir los corticoides para madurar los pulmones del feto por indicación obstétrica no cambia es decir para aquellas mujeres que vayan a tener un parto inminente en los siguientes siete días no se hace maduración pulmonar profiláctica y el uso de corticoides va anclado a los resultados del recovery trial y los estudios posteriores en los cuales pues desprevia desparasitación se indica el uso de dexametasona metilprednisolona pero solamente en pacientes que requieran oxígeno que requieran hospitalización o que requieran cuidado intensivo actualmente cuáles serían como los puntos más importantes de la atención de la paciente obstétrica uno reconocer que los factores de riesgo para COVID-19 severo son iguales en embarazo que en la población general en particular como dijo la doctora Nathalie obesidad diabetes e hipertensión son definitivamente los tres puntos de impacto que los corticoides antenatales los vamos a indicar para maduración del feto con la indicación obstétrica clásica parto pretérmino preeclampsia que no se puede mantener la expectancia es decir aquella mujer que va a tener su bebé en los próximos siete días para mamá con enfermedad severa moderada que requiera hospitalización oxígeno o UCI corticoides para la madre y hay dos premisas que tenemos que trabajar lo primero es que los clínicos tendremos que tener un muy bajo umbral para tromboprofilaxis en las gestantes con COVID-19 y que hay que tener un bajo umbral para sospecha de evento trombombólico venoso en embarazo y en puerperio en toda mujer con COVID-19 ¿por qué? porque definitivamente el evento trombombólico venoso ha sido un problema y ha sido un problema en SARS-CoV-2 lo primero es que hay mortalidad materna por trombombolismo pulmonar la había antes de COVID y se ha disparado después de COVID que el trombombolismo es prevenible con medidas específicas que el enfoque de riesgo tiene que ser individualizado y que definitivamente habrá gestantes con riesgo embólico más alto y otras con riesgo muy alto y que COVID-19 por todas las guías es considerado actualmente como un factor de riesgo adicional ¿cuáles serían las implicaciones? que la gestante y la paciente en puerperio al igual que cualquier adulto que hace un evento trombombólico venoso puede tener una mortalidad del 10 al 30% en el primer mes del diagnóstico además que 25% de los embolismos pulmonares se convierten en una muerte súbita debutan con paro cardíaco y estos parados estos paros cardíacos incluso presenciados en una institución la sobrevive del 7.5% cuando la gestante tiene más de 20 de altura uterina y si son paros cardíacos en la casa prácticamente esas pacientes no salen de paro y tenemos la pérdida tanto de la embarazada como del producto y que además si hacen incluso una sola trombosis venosa profunda se asocia a síndrome postrombótico y a complicaciones a largo plazo y que ya se sabe que las personas que hacen un evento trombólico venoso del 10 al 30% tendrán recurrencia de 10 años con todo el impacto que tiene el impacto sobrevida de tener un trombóembolismo pulmonar golpea por igual a la gestante que a otra población y el punto es que en el momento cero en que hacen el trombóembolismo pulmonar en ese instante 76.5% de las personas sobreviven a ese instante pero hay un 23.5% que se mueren en ese momento cero que hacen parada cardíaca y se mueren en ese momento y sabemos que la ASH en las guías del 2020 nos dividió los factores de riesgo en factores transitorios y factores crónicos pero es que resulta que la gestante tiene una sumatoria de factores transitorios porque la hospitalizamos le hacemos cesárea a veces nos toca hacerle la cesárea con cirugía general el embarazo y por posparto es un factor transitorio menor COVID es un factor transitorio que las guías aún no deciden si es mayor o menor y el otro punto es que definitivamente tenemos que reconocer que el embarazo per se es un digamoslo así es un evento que genera riesgo tromboembólico y que el COVID es protrombótico y que el COVID es un factor de riesgo adicional a esa digamos hipercoagulabilidad propia de la gestación y que tempranamente en la pandemia pues se reportaron todos estos casos de tromboembolismos pulmonares en adultos pero también se reportaron microtrombosis capilares pulmonares como causa de esa alteración tan importante en la perfusión y aquí hay una cosa que tenemos que conocer que es muy interesante y es la presencia de estas nets o redes o estas trampas extracelulares que salen del neutrófilo que son unas mallitas unas mallas digamoslo así que salen del neutrófilo cuando el neutrófilo interacciona con una plaqueta y es que resulta que a nosotros nos enseñaron que las plaquetas eran pasivas que las plaquetas eran unas células muy pasivas que eran pedacitos de megacariocito que iban allá a generar el tapón junto con la fibrina y los glóbulos rojos y resulta que ya se conoce que la plaqueta es presentadora de antígeno a macrófagos y a leucocitos y que hay un fenómeno que se llama tromboinflamación y otro que se llama inmunotrombosis que prácticamente son lo mismo pero que vamos a ver entonces es que esa plaqueta se puede pegar directamente y le presentarle el antígeno al neutrófilo el neutrófilo se degranula y cuando se degranula va a liberar sus histonas al núcleo y luego va a sacar esas mallitas histonas que son las NETS y esas trampas extracelulares que actualmente son medibles en sangre que en Colombia si bien no las tenemos ya las está midiendo la mitad del mundo las NETS en sangre nos pueden ayudar a tomar decisiones en particular en los pacientes con tromboinflamación como el COVID y que estas mallitas y este fenómeno es definitivamente muy impactante en el tromboembolismo pulmonar y estas histonas liberadas por la degranulación o por lo que se llama la NETS o la formación de estas traps o NETS básicamente lo que buscan es tratar de hacer una malla que contenga la sepsis o que contenga la infección y es por eso que hay una carga alta en NETS a nivel pulmonar que explican los fenómenos de micro y macro trombosis y rápidamente conforme se desarrolla la pandemia pues todos estos digamos productos biomarcadores sustancias se han demostrado como parte de esta tromboinflamación entonces cuando aparece el COVID-19 pues se confirman las propuestas que traíamos de años previos de inmunotrombosis y tromboinflamación se sabe que hay un papel muy importante en las plaquetas como efector como activador y como célula presentadora de antígeno y que además la plaqueta ha cambiado ese rol en la coagulación y en la trombogénesis y que tenemos que empezar a hablar de NETS y de alguna manera tienen que llegar estos medidores de NETS a nuestro país existe además una coagulopatía bien compleja hay una propuesta de la revista de práctica de trombosis y amostasia que propone estadificar la coagulopatía en COVID en tres etapas una primera etapa con pocos problemas aquí a nivel pulmonar un dímero D que se aumenta por el fenómeno inflamatorio sistémico dos a tres veces por encima de lo normal con plaquetas normales y tiempos de coagulación normales pero luego entramos ya a una coagulopatía de estado 2 donde ya empieza a subir de tres a seis veces el dímero D ya vamos a hablar del papel del dímero de no obstetricia las plaquetas ya bajan y aquí cuando la plaqueta baja ese paciente tiene más riesgo de complicarse hay digamos trombocitopenia por consumo y trombocitopenia por enfermedad empiezan a prolongarse los tiempos de coagulación y ya entramos a la etapa 3 de la coagulopatía con dímero de más de seis veces menos de 100.000 plaquetas y unos tiempos de coagulación prolongados clásicamente el paciente que tiene UCI tiene diversos grados de la coagulopatía en estadio 3 y entonces resulta que tenemos que tener un umbral muy bajito para decidir qué paciente o pensar qué paciente está haciendo un evento trombombólico venoso porque eso es lo que nos está matando a los pacientes aparte del SREA por supuesto y de las sobreinfecciones y resulta que pues tenemos que tener la clínica clásica del TREP en obstetricia utilizar todos los algoritmos que hay de predicción preclínica validados en obstetricia pero al mismo tiempo yo tengo que sospecharlo cuando tengo una paciente que me hace hipoxemia brusca súbita y severa con saturación y presión de oxígeno de saturación de oxígeno por debajo de 90 pero que no es explicable por la lesión radiológica que además se asocia a taquicardia o a hipotensión tensión por debajo de 100 o clínica de trombosis venosa profunda esta es la decisión para adultos en obstetricia se ha planteado que pueda dejarse 90 de la sistólica al igual que se hizo en el obstetric modified quick soft con respecto a los marcadores de sobrecarga ventricular hay que pedirlos en la gestante hay que pedir troponina hay que pedir N3P o NP son marcadores para definir si un trombombolismo pulmonar es de alto riesgo o de bajo riesgo y esto nos llevará entonces a trombolizar más tempranamente pacientes o hacerles trombectomía a las gestantes si tienen contraindicación para trombolisis y lo vamos a hacer más rápido con biomarcadores también vamos a tener signos ecográficos en el ecocardiograma de sobrecarga del ventrículo derecho y el otro punto es aquella paciente que persiste con dimerode elevado y que ya bajó los otros biomarcadores como habíamos dicho los biomarcadores todos se suben en COVID la PCR se sube la ferritina se sube la otros biomarcadores se sube la LDH pero ellos empiezan a bajar en el tiempo en particular en la segunda semana cambio el dimerode cuando persiste elevado es más probable que haya digamos este evento protrombótico sin embargo el dimerode es un marcador como hace parte de los algoritmos de predicción preclínica también en obstetricia y básicamente su valor es por el valor en su papel como valor predictivo negativo que es superior al 95-97% es decir si mi paciente tiene dimerode negativo lo más probable es que no tenga un evento tromboembólico y otra cosa muy importante es que con COVID se demostró un estado hipercoagulable persistente con alteraciones además confirmatorias en la tromboelastografía y esto podría explicarnos un tromboembolismo pulmonar de tipo tardío la guía del Royal College que es una de las guías más importantes del mundo del Reino Unido hace tempranamente una liberación de información sobre COVID y hace un capítulo exclusivo dedicado a la prevención de evento tromboembólico venoso y básicamente nos recomienda hacer gestión movilización de las pacientes si ya venía con algún tratamiento para trombo profilaxis continuarla y miren que todas las hospitalizadas con COVID-19 van a ir con trombo profilaxis 7 a 14 días cuando se inicia y para todos los egresos las dejan al menos con 10 días cuando hay paciente muy complicado que está en UCI la dosis podría discutirse en un escenario multidisciplinario y esta publicación en la cual del 2021 es una publicación también muy interesante nos recuerda que las heparinas de bajo peso molecular son el fármaco de elección para prevención de evento tromboembólico que sirve para el tratamiento y para la prevención pero que tiene relativo bajo efecto en inmunotrombosis o sea que una paciente incluso con apropiada tromboprofilaxis o anticoagulación plena puede hacer un evento tromboembólico si está en una condición tan crítica como un SARS-CoV-2 por otra parte si se recomienda el uso de probabilidades pre-test los casos críticos todos van con tromboprofilaxis farmacológica y algunos protocolos de UCI que utilicen dosis intermedia para obstetricia y una cosa muy importante es que para generar una facilidad en el tratamiento si hay sospecha clínica de TEP y tiene un Doppler positivo para trombosis venosa profunda proponen que si es un tromboembolismo pulmonar y se considera que los puntajes de predicción preclínica son válidos en embarazo y también en la embarazada críticamente enferma se propone el GIRS asociado a embarazo el score de Ginebra y el DIMEROD por su papel o su valor predictivo negativo el otro punto que hay que tocar es cuando tenemos esa gestante que tiene una complicación que amenaza la vida y hablamos por supuesto rápidamente de la ventilación en la gestante la ventilación mecánica en la gestante es un reto para los intensivistas y el problema es que mayor número de mujeres requerirán ventilación mecánica invasiva por COVID-19 estando gestantes los principios del SREA se mantienen pero hay que tener en cuenta algunos aspectos de los cambios fisiológicos y mecánicos y cómo los tratamientos y los fármacos que necesitemos se justifican en una gestante críticamente enfermo cabe decir si la materna se paró la desfibrilamos igual si requiere adrenalina le ponemos adrenalina igual si requiere sedoanalgesia profunda y bloqueo neuromuscular se lo ponemos igual y al igual que otros adultos el objetivo de la ventilación mecánica en esta enfermedad es buscar el alveolo estable la ventilación de seguridad alveolar entonces la vía aérea en el embarazo todos lo sabemos la intubación es más difícil tienen edema menor calibre en vía aérea alto riesgo de broncoaspiración una vía aérea más frágil una baja capacidad residual funcional y una menor tolerancia a la amnea nos vamos a enfrentar a que la gestante tenemos cuatro veces más riesgo de que tenga vía aérea difícil y ocho veces más riesgo de que fallemos en la intubación por tanto la intubación debe ser hecha por el más experto la gasimetría es diferente porque la gestante tiene cambios fisiológicos como un aumento en el consumo de oxígeno un aumento en la ventilación minuto un aumento en el volumen corriente un aumento en la frecuencia respiratoria y tienen por el contrario más bajito el CO2 además tenemos que tener las normocárnicas y tiene pues este volumen residual y este volumen de reserva respiratoria más bajito por tanto hay que ponerle speed a todas a menos que tengan un TEP masivo el feto requiere una presión de oxígeno arterial mayor a 70 y lo ideal es que a ellas si las tengamos con una saturación por encima de 94 95 es decir prevenir la hipoxemia fetal sabemos que cuando hubo la restricción digamos el desabastecimiento de oxígeno nacional se propuso unas metas más racionales de 90 92% en adultos pero para obstetricia si hay feto inútero debemos mantener 94 95% de saturación la hipercapnia es lesiva para el feto por eso la hipercapnia perimicida es lo único que no se hace en la ventilación de protección pulmonar y que cualquier valor extremo de CO2 tanto la hipocapnia como la hipercapnia alteran el flujo sanguíneo placentario por tanto tenemos que prevenir estos cambios los fenómenos mecánicos son muy importantes y además pueden tener una presión plató presión meseta más alta por la mecánica del útero grávido y continuamos con la estrategia global de prevención de bilis y de individualizar la ventilación protectora entonces el otro punto a tocar es que la gestante también hace pesili y también hace bilis por tanto cuando yo pienso en este pesili o en esta injuria pulmonar autoinducida o inducida por la persona para prevenirla pues tengo que detectar precozmente la inminencia de falla ventilatoria y no permitir que la paciente esté ahogada y con disnea profunda porque esto me va a generar un aumento de la presión superimpuesta y va a generar una ganancia mayor de peso pulmonar por tanto un mayor riesgo de injuria pulmonar posterior inducida por el ventilador la intubación debe ser a tiempo y por el más experto podemos pronarlas en primer y segundo trimestre algunas se pueden ventilar sentadas cuando mecánicamente es muy difícil la mayoría de las metas de ventilación protectora se mantienen pero con la gestante tenemos que ser supremamente estrictos con el uso racional de fluidos digamos uso restrictivo de fluidos porque cada gotica además en embarazada sí nos impacta muchísimo en sobrevivir entonces clásicamente conocemos las estrategias de ventilación protectora con ese volumen corriente de 6 a 7 por kilogramo de peso predicho una plató por debajo de 30 la hipercambia permisiva y la pip óptima pero esto sabemos que ya cambió y que ahorita hablamos de ventilación alveolar segura y de ventilación personalizada y que el volumen corriente propuesto actual es de 4 a 6 por kilo una plató por debajo de 27 un driving pressure por debajo de 13 un poder mecánico por debajo de 13 utilizar menos flujo menos FIO2 y menos frecuencia respiratoria que son los conceptos digamos 2021 de ventilación personalizada y resulta que si yo comparo estos parámetros que hemos utilizado toda la vida para el adulto en el embarazo yo mantengo esta estrategia de volumen corriente 6 a 7 por kilo la de 4 a 6 por kilo es muy difícil de mantenerlo en obstetricia por la hipercambia la plató acá vamos a ver gestantes en tercer trimestre que no tienen tanto problema y que tienen platós más alta eso es por la disminución también de la compliance de su mecánica no vamos a utilizar la hipercambia permisiva sino buscamos normocambia se benefician igual del PIB que un adulto ya vamos a hacer las mismas estrategias de titulación de la presión positiva al final de la aspiración y vamos a seguir usando las medidas de ergotrauma como objetivo es decir driving pressure menor de 13 y mechanical power por debajo de 13 muy estrictos en el uso racional de fluidos tromboprofilaxis protección gástrica cuidados de piel estrategias activas para prevención de neumonía social ventilador y muy importante la nutrición enteral temprana pero siempre con balón de neumotaponador bien inflado porque el riesgo de síndrome Mendelssohn y broncoaspiración en la gestante es muy alto hay reportes de casos exitosos de hecho la doctora Paula tiene uno muy bonito de ventilación en paciente sentada frente a la pregunta de si podemos pronar a la gestante pues definitivamente sí sabemos que cuando pronamos a una persona vamos a encontrar una lucha contra esa heterogeneidad alveolar que nos da el SRA y que vamos a presentar una disminución de la presión superimpuesta cambia a nivel gravitacional las direcciones de las fuerzas pulmonares y todas estas zonas que son aquí dependientes y que están colapsadas pasan a ser zonas independientes los fluidos también se distribuyen mejor en el pulmón y hay mejoría gasimétrica mejora el pH el CO2 la FIO2 cuando perdón la PAFI cuando estamos pronando al paciente disminuye la PACO2 disminuye la plató mejora la función del ventrículo derecho y pues sí hay que pronar las gestantes en primero y segundo trimestre porque nosotros no tenemos los dispositivos para pronar gestante en tercer trimestre que es con el huequito en el abdomen frente a las consideraciones fetales pues la viabilidad fetal hay que tenerla en cuenta la maduración pulmonar por indicación obstétrica hay que tener una programación de cómo vamos a evaluar el bienestar fetal si se le va a poner monitoreo si se le va a hacer perfil biofísico semanal eco de crecimiento semanal y claramente si se deteriora la condición materna hay que ir a evaluar el feto hay que reconocer que así lo hagamos todo bien y así la tengamos en las mejores manos hay un alto riesgo de óvito fetal hay riesgo de RCIU en las sobrevivientes y hay ese riesgo de la trombosis de la circulación placentaria con respecto a la radiación porque sé que hay intensivistas bastantes aquí con nosotros no hay problema en la radiación hagan las placas angiotag radiografía de tórax son seguros simplemente cubrir el abdomen con la plaquita con el chaleco de la persona que nos toma la radiografía y en primer trimestre pronto reducir un poquito pero no hay ningún problema con hacer angiotag en las pacientes ni gamografía lo que requiera frente a los fármacos sabemos que la mayoría de los fármacos que usamos en cuidado intensivo son categoría C D pero no hay problema el 66% son categoría C el periodo teratogénico real es por debajo de las 8 semanas y tanto el American College como el Royal College son muy claros en decirnos que una enfermedad crítica obstétrica busque el beneficio de la mamá y use en el escenario crítico los fármacos que requiera a menos que exista otra alternativa con respecto a la sedación ya para concluir la mayoría son de paso trasplacentario Propofol es seguro pero el bebecito puede hacer algo de depresión y neonatal y algunos efectos sedantes el midazolam tiende a acumularse puede hacer depresión neonatal tardía ese es un poquito más complejo fentanil se puede acumular y puede generar sedación también en el feto requiere reversión con aloxona en el neonato remifentanil lo podemos usar por su corta acción por esterazas plasmáticas la dexmedetomidina es súper segura en primero y segundo trimestre podemos hacer una estrategia de sedación convencional con fentanil midazolam o fentanil Propofol y en tercer trimestre de intraparto preferimos sedaciones de vida media más corta como remifentanil o dexmedetomidina todas las estrategias de prevención de neumonía social ventilador porque la neumonía social ventilador explica gran parte de las mortalidades en la tercera semana de las pacientes ventiladas con las estrategias que ustedes pues ya conocen por último y para concluir recordar que el espectro de COVID-19 en embarazo es muy fluctuante puede ir desde asintomático hasta severo y crítico que los esteroides para COVID-19 son para paciente hospitalizada para paciente que requiera oxígeno para paciente en hospitalización en casa con oxígeno no profiláctico la maduración pulmonar por indicación obstétrica y hay que reconocer que COVID-19 aumenta el riesgo de mortalidad y morbilidad que aumenta el riesgo de tromboembolismo venoso que tenemos que ser muy estrictos en definir tromboprofilaxis y disminuir nuestro umbral de sospecha de un TEP y que por último debemos recordar que la ventilación mecánica si la requiere la gestante debe ir enfocada en prevención de Vili y en prevención de Pesili en un escenario de SDREA Bueno Lili muchísimas gracias por tu maravillosa exposición vamos a continuar entonces con la doctora Joana Andrea España Andreita ¿estás por ahí? Buenas noches Bueno gracias por acompañarnos Andreita Andrea nos va a hablar de COVID y telemedicina en el contexto de obstetricia crítica como una experiencia al futuro pues Andreita y su grupo con la doctora Laya han tenido un grosso número de pacientes críticas obstétricas apoyadas de forma periférica a nivel nacional y creo que esto es una experiencia de mostrar y de seguir para que se expanda este tipo de intenciones que felicitamos y aplaudimos Andreita es médica cirujana en la Universidad Nacional es especialista en obstetricia de la Universidad de Caldas es especialista también en medicina crítica y cuidado intensivo en la Universidad Tecnológica de Pereira y actualmente hace parte del pool de ginecólogos intensivistas de la unidad obstétrica crítica del hospital universitario San Jorge de Pereira del cual también soy egresada y del hospital de Caldas de Manizales Te deseo la palabra Andreita y muchas gracias por estar con nosotros Bueno muchas gracias por la invitación me dan un momentico voy a compartir la pantalla Bueno mientras Andreita va organizando la pantalla vamos entonces a dar respuesta a una interesante pregunta que nos comparte la doctora Fanny Corrales de Paraguay muchas gracias por estar con nosotros aquí en Colombia ella pregunta que si existe evidencia de la presencia de microtrombos a nivel placentario a largo y corto plazo que se pueda desarrollar en las pacientes con COVID incluso severo y no severo la doctora Natalia Velázquez pues que es perinatóloga y que pues nos apoya en la parte fetal y placentaria nos confirma que si existe evidencia de reportes y estudios histopatológicos pero no hay una asociación directa a consecuencia de restricción de crecimiento intrauterino y insuficiencia placentaria sin embargo pues es un parámetro que determina el inicio y la finalización de tromboprofilaxis y es un criterio de tromboprofilaxis neta en la materna en el contexto crítico obstétrico nosotros en Cali desarrollamos un estudio donde si en 25 pacientes con COVID severo se evidenció microtrombosis y afección de las velocidades de intercambio que pueden generar insuficiencia uteroplacentaria en el global de las pacientes así que si puede generar un impacto importante a nivel placentario del COVID bueno creo que ya Andreyita pudo funcionar bien entonces te damos la palabra Andreyita bueno muchas gracias por la invitación vamos a hablar de una experiencia que tuvimos en conjunto con mis compañeras acerca de la atención de pacientes obstétricas críticas durante la pandemia la telemedicina ha sido considerada por la organización mundial de la salud y por la organización perna americana de la salud como una de las mayores innovaciones en los servicios sanitarios no solamente teniendo en cuenta el punto de vista tecnológico sino también la parte cultural y social porque la telemedicina nos ha permitido favorecer el acceso a los servicios de salud a una gran población que estaba descubierta nos ha permitido además de eso mejorar la calidad asistencial y la eficiencia organizativa desde aproximadamente 1970 es cuando inicia la idea de formar teleUCI basada en telemedicina y hay un estudio importante que es el estudio del doctor Grundy que fue publicado en 1977 donde él describió cómo era esa planificación y cómo era todo ese ensamblaje para formar un equipo de teleUCI que brindara apoyo a diferentes pacientes lo que él planteó él y su equipo planteó fue una UCI centralizada ellos crearon hicieron montaron una UCI que estaba conformada por diferentes intensivistas que tenían un espacio en la universidad y brindaban apoyo a diferentes hospitales la teleUCI entonces nos permite brindar apoyo a diferentes poblaciones de pacientes a poblaciones de pacientes médicos neurológicos cardíacos y quirúrgicos y el mayor apoyo en la literatura que tenemos es al nivel de los pacientes cardíacos nuestra propuesta y nuestro desarrollo fue hacer una teleUCI pero con apoyo a las pacientes críticas y obstétricas entonces nuestra teleUCI es un programa híbrido de asistencia de telemedicina básicamente de teleUCI y lo llamamos como un programa híbrido porque él nos permite realizar actividades en persona para realizar evaluaciones evaluaciones tanto de las necesidades de los equipos de los suministros de las necesidades en tecnología que tengan estos equipos nos permiten involucrar ese servicio basado en telemedicina para la atención de los pacientes de forma remota y nos han permitido desarrollar diferentes actividades consultivas basadas en educación todo esto integrado a partir de un equipo multidisciplinario que les voy a contar más adelante cómo fue su realización este programa de teleUCI obstétrica fue diseñado por toda la parte administrativa y por la encabeza de la doctora Sandra Jimena Olaya que es ginecóloga intensivista por la doctora Sofía Cifuentes y por los perinatólogos del hospital Federico Lleras Acosta se montó como les digo en el hospital Federico Lleras se realizaron actividades en persona para evaluar todas las necesidades en conjunto con la parte administrativa y asistencial que ya se encontraba desarrollando sus actividades en este hospital para ver cuáles eran las necesidades que tenía el hospital tanto como les digo en equipos en suministros en tecnología y en educación para todos los prestadores de salud entonces se implementó un sistema de teleUCI se hizo una organización primero estratégica se hizo un análisis del contexto y cuáles eran las pacientes que ingresaban más frecuente en esta unidad inicialmente se montó como una unidad de alta dependencia pero en este momento ya es una unidad de cuidado crítico estratégico se hizo una preparación cultural una preparación cultural que creemos que fue importante y fue una preparación cultural dirigida a los médicos asistenciales a los especialistas asistenciales a todo el personal administrativo pero también se hizo un acercamiento y una preparación cultural a las empresas prestadoras de salud ya que este modelo no es un modelo que se implemente muy frecuentemente entonces esa preparación cultural a todos los actores involucrados en la atención de pacientes fue uno de los componentes importantes siempre un análisis de sostenibilidad con el equipo de financiera de la institución y la parte administrativa para ver cómo era si era sostenible o no el programa de TeleUCI posteriormente formamos un equipo de coordinación en cabeza como les digo de la doctora Sandra Olaya y la doctora Sofía Cifuentes que está en el hospital Federico Lleras revisamos todos los aspectos legales concernientes a la telemedicina principalmente la resolución 2654 del 2019 hicimos varias visitas de campo para ver los aspectos tecnológicos la infraestructura necesaria y qué adecuaciones se deberían hacer para implementar el programa posteriormente llega la implementación del servicio y hemos hecho un seguimiento y una evaluación constante de las actividades entonces como les decía esta TeleUCI híbrida nos ha permitido realizar actividades en persona para realizar unas evaluaciones de las necesidades de los equipos y de los suministros en este momento tenemos una unidad que tiene ocho camas totalmente dotadas pues como y siguiendo las normas del ministerio de una unidad de cuidado intensivo y con monitores fetales y ecógrafos de un servicio de parinatología con acompañamiento que nos permita tener una constante vigilancia del monitor fetal estos son los pacientes que hemos atendido desde febrero como ustedes pueden ver la ocupación de la unidad es importante tenemos una ocupación de camas de UCI de más del 60% hubo un pico grande en marzo y en junio del 2021 cuando realizamos la evaluación de la TeleUCI decidimos que nuestra evaluación concluyó que íbamos a formar un sistema descentralizado de TeleUCI es decir un sistema en el que los teleintensivistas brindaran una atención desde su punto de conveniencia creemos que este da un rendimiento más alto porque la atención es mucho más oportuna y porque tenemos un apoyo 24-7 del intensivista que se encuentra de turno durante una secuencia de turno entonces como ustedes pueden ver este acompañamiento y esta TeleUCI descentralizada la hacemos desde dispositivos móviles y desde el sitio de conveniencia que cree que considere el teleintensivista hay varios tipos de intervenciones que hemos realizado con la teleusoestétrica una es la gestión directa es decir toda la toma de decisiones y la revisión de los pacientes evoluciones en la historia clínica la revisión del plan de atención en conjunto con una enfermería con medicina general con terapia respiratoria una parte consultiva donde hacemos presentación y discusión de casos clínicos y de pacientes individuales discutimos y evaluamos pruebas de bienestar fetal y revisamos la mejor evidencia disponible para la atención de estas pacientes tenemos también un componente investigativo con miras a desarrollar proyectos de investigación con estas pacientes el equipo de teleusoestétrica está conformado como ustedes pueden ver por una cantidad de profesionales de la salud estamos los teleintensivistas los ginecólogos los especialistas en medicina materno-fetal la parte enfermería medicina general terapia respiratoria pediatría y anestesiología tenemos un componente y un apoyo importante también de la parte de cuidado intensivo adulto en cabeza con el doctor Mauricio Márquez y de esta forma creamos un equipo interdisciplinario que nos ha permitido hacer y que nos permitió hacer la evaluación el seguimiento y el tratamiento de muchas de las pacientes con COVID grave embarazadas esta es como realizamos todas las actividades disponibles estamos en una disponibilidad 24-7 según turno y estamos acompañando continuamente al médico general al especialista y al especialista en cuidado intensivo todas nuestras valoraciones nuestros conceptos y nuestros seguimientos quedan registrados en la historia clínica teniendo en cuenta la resolución 26-54 del 2019 este es uno de los casos que tuvimos en la unidad una paciente con COVID severo que requirió no alcanzó metas de oxigenación requirió una cesárea a las 32 semanas la desarrollamos sin mover a la paciente en el cubículo con el apoyo de todos los ginecólogos y los perinatólogos y la parte de enfermería del hospital Federico Lleras el programa de Tele-UCI entonces nos ha permitido tener una colaboración importante el intensivista de forma remota llega a la cabecera del paciente eso nos permite mejorar y tener una mejor comunicación con el equipo interdisciplinario hicimos varias en estas pacientes como ustedes saben no había cuando empezamos la pandemia no había protocolos a seguir entonces hicimos varias reuniones interdisciplinarias para poder tomar conductas con diferentes pacientes nuestro programa de Tele-UCI nuestra Tele-UCI híbrida también permite hacer actividades consultivas que son basadas en la educación hemos hecho varios programas de educación la telemedicina es importante porque ella permite o brinda la oportunidad de ofrecer capacitaciones en el lugar del trabajo entonces todos los agentes encargados de la atención de las pacientes estamos en continuo aprendizaje porque uno está en comunicación con el perinatólogo con el anestesiólogo con el intensivista adulto con la médica general con terapia respiratoria y todo el mundo está en un continuo aprendizaje esto permite o hace que la telemedicina haga que se tenga una mejor práctica de lo que hacemos de la atención a las pacientes realizamos varias capacitaciones y varias socializaciones de protocolos para tener una atención brindar una mejor atención a las pacientes hicimos capacitaciones de forma presencial con todas sobre todo de terapia respiratoria de manejo de ventilador de manejo de paciente ventilado de paciente con soporte inotrópico con soporte vasopresor aplicado a las pacientes en embarazo un diplomado en obstetricia crítica dirigido para el personal asistencial principalmente para los médicos generales y ginecólogos el componente investigativo que nos ha permitido tener la teleUCI en el que estamos teniendo creando bases de datos principalmente de COVID y embarazo esta es la razón de mortalidad materna como nos explicó la doctora Nathalie Velázquez nos retrocedimos con esta pandemia en todas las metas que habíamos conseguido para disminuir la mortalidad materna una de las principales causas de mortalidad materna fue la infección por COVID 19 siendo casi el 47% de los casos en el 2021 en Ibagué tuvimos un pico importante y muchas de las pacientes que reporta el CIVIGILA fueron atendidas en el hospital Federico Lleras aproximadamente tuvimos un pico entre mayo y junio principalmente de pacientes con COVID y embarazo con COVID severo y embarazo y fueron atendidas en nuestra unidad las estadísticas que tenemos es que aproximadamente se atendieron desde febrero del 2021 26 pacientes con criterios de UCI por COVID 19 embarazadas de estas pacientes 45% desarrollaron SDR severo y no tuvimos mortalidad la mortalidad en las pacientes fue del 0% esta es la mortalidad materna en el 2019 para el Tolima que es donde está el hospital Federico Lleras vemos que hay una mortalidad importante de 9 por 100 mil nacidos vivos para el 2020 la mortalidad disminuyó y para el 2021 que es cuando ya teníamos mucho más consolidado la la teleUCI la teleasistencia en la unidad crítica obstétrica la razón de mortalidad disminuyó de forma importante teniendo dos casos por 100 mil habitantes les quería presentar por último esta que es una de nuestras pacientes que requirió mucho más trabajo es una paciente que ingresa el 17 de junio con 38 años es una gestación temprana de 23 semanas ingresa con una un SDR severo por COVID-19 como se pueden ver en los gases arteriales tenía un trastorno severo de la oxigenación con una PAFI en 58 una radiografía que nos muestra una neumonía multilobar y con un embarazo muy temprano y una PCR para SARS-CoV-2 positiva le dimos todo el manejo la paciente tenía criterios de pseudoanalgesia de pronunciación la paciente estuvo aproximadamente 25 días en nuestra unidad ingresó el 17 de junio del 2021 y se estuvo el 6 de julio del 2021 cuando ingresó de nuestra unidad la paciente tenía un embarazo de 26 semanas una cosa importante y un seguimiento importante que lo hicimos en conjunto con los perinatólogos y con el intensivista adultos es que esta paciente posterior a su recuperación del COVID grave tuvo una afectación fetal importante un bebé que hizo una restricción del crecimiento severa temprana con un oligodadneos severo fue una paciente como les mostré de apenas 23 semanas por la condición crítica obstétrica cuando ingresó y debido a que no era posible alcanzar metas de oxigenación a pesar de todo el manejo se le planteó a la familia interrupción voluntaria del embarazo el esposo principalmente no aceptó por lo cual continuamos el manejo de la paciente embarazada hizo entonces como les contaba una restricción severa del crecimiento se hizo un seguimiento juicioso por parte de medicina materno fetal y finalmente la paciente llegó al término del embarazo esta es la última ecografía que tenemos de la paciente ya con un crecimiento fetal adecuado y una vitalidad fetal normal y tuvimos un parto a la semana 38 por cesárea y un caso exitoso de un COVID severo en una paciente con una gestación muy temprana entonces consideramos que hay hay méritos infravalorados de la teleUCI la teleUCI se creó inicialmente para llevar ese especialista a sitios remotos pero hay méritos infravalorados que hemos podido ver en esta experiencia es que la teleUCI nos permite hacer un manejo interdisciplinario de las pacientes aumentar la adherencia a las mejores prácticas y por lo tanto mejorar la calidad en los procesos la telemedicina nos permite también acercar todos los procesos de capacitación y educación al personal que por diferentes razones no no tienen acceso a a estas a estas métodos de educación les agradezco mucho su atención bueno andreita muchísimas gracias por compartirnos con tu equipo esta maravillosa experiencia creo que son ejemplo a nivel nacional de de organización y de fuerza para sacar adelante nuestro binomio el doctor Camilo Pizarro nuestro presidente quiere darnos unas palabras a toda la audiencia así que buenas noches doctor Camilo y les cedo la palabra hola paula como van buenas noches a todos primero que pues hoy estoy de turno entonces qué pena si no tengo tanto fondo como tú tienes ahorita arreglado pero simplemente quería lo primero que todo uno agradecerles a ustedes a los conferencistas por las presentaciones del día de hoy excelentes realmente para mí es realmente un honor y un orgullo poder estar con ustedes compartiendo estos escenarios académicos y entendiendo todos los conceptos que ustedes en este momento de alguna manera están inculcando que estoy seguro redundarán en el bienestar de todos los pacientes que hemos tratado digamos y sobre todo en este grupo de pacientes en las unidades de cuidado crítico quiero que sepan la manera digamos de información que la asociación colombiana de medicina crítica y cuidado intensivo viene trabajando muy fuertemente en fortalecer toda esa actividad académica generando esta participación en espacios de todos los que en este momento estén interesados para mí es importante ya quiero que sepan también rápidamente que a finalizar el año antes de finalizar el año vamos a hacer una presentación de lo que se ha hecho en la asociación y como las secciones como Paula que está dirigiendo en este momento la sección de objetividad crítica pues hemos generado muchas actividades y muchos resultados que es muy bueno que los conozcan para mí como les digo muchas gracias doctora Paula muchas gracias conferencistas a los que se se vincularon esta noche muchas gracias por su participación esto queda en el repositorio de la página AMSI como siempre un agradecimiento a Alejandro el que está al frente de toda la parte logística de comunicaciones y que se logró llevar a cabo también de una manera técnica este tipo de actividades e invitarlos a formar parte de la AMSI créanme que estamos haciendo buenas cosas y sé que van a venir cosas todavía mejores un abrazo a todos un saludo muy especial a mi colega amigo y compañero de presidencia de la asociación colombiana anestesia rector Mauricio Vasco que también estuvo participando yo sé que estuvo participando en el webinar y pues gracias por acompañarnos Mauro y gracias por todo ese apoyo que también nos ha prestado la sociedad de cuidados intensivos un abrazo a todos y cuídense mucho muchas gracias Paula bueno muchas gracias por acompañarnos creo que no hay más preguntas quiero agradecerle a nuestras conferencistas por el compromiso y las hermosas charlas que nos regalaron hoy las experiencias tan bonitas que han tenido personas valiosas inmensamente a nivel social y nacional muchas gracias a todos por acompañarnos y no veo que haya más preguntas así que les deseo una buena noche a todos y espero que nos encontremos nuevamente muchas gracias estén muy bien hasta luego chau qué Gracias por ver el video.